¡Suscríbete al cumpleaños! ¡Abreu! ¡Esta es la fuerza que va a perder la victoria! ¡Esta es la fuerza que va a perder la unidad! ¡Todo el mundo le va a perder la verdad! ¡Todo el mundo con las manos arriba! ¡Vamos! ¡Que se siente la fuerza a la unidad! ¡Que me caigan el poder! ¡Dicen que vivimos bien! ¡Que me caigan el poder! ¡Dicen que aquí no pasa nada! Y hoy, en toda Caracas, en todos los barrios, en cada una de las calles, ¡Que se siente la fuerza del cambio!